Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra de nuestro Señor, la que leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, con este mensaje estamos terminando tres mensajes que hemos basado este ser tercero en algunos versículos de este capítulo 1 de Santiago. La verdad que esta carta completa es una carta que debe ser aplicada en la iglesia de hoy, al igual que las otras enseñanzas de las Sagradas Escrituras, como todo ese aporte doctrinal que hace el apóstol Pablo. Pero Santiago, ¿sabe?, nos deja de llamar la atención por varias cosas que enseña. En el primer mensaje que compartimos, ¿se recuerdan?, hablábamos de que el Señor quiere hacer de nosotros una obra completa. Nos basamos en el versículo 4, que dice, más tenga la paciencia su obra completa. Y sigue diciendo, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, estamos nosotros, por lo tanto, en un proceso, lo dijimos, ¿no es cierto?, también lo señala el apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, habla del que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Hemos titulado al mensaje siguiente, la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque la Escritura, la Santa Palabra del Señor, nos habla de dos tipos de sabiduría. ¿Se acuerdan? La sabiduría humana y la sabiduría del cielo. ¿Bien? La sabiduría humana, que es la sabiduría terrenal y la sabiduría del cielo. Para eso, nos basamos en el versículo 5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿No es cierto? Hablamos de lo que es la sabiduría. Hablamos de la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Y hoy vamos a continuar. Porque, fíjese que es bien interesante lo que sigue diciendo. Si bien es cierto, el Señor tiene la sabiduría preparada. Dijimos que el envío por parte del Señor estaba listo, porque dice que Él la da abundantemente y sin reproche. Entonces, también hicimos la aclaración, porque a veces hay cosas que pedimos y no recibimos, dice la Biblia, porque pedimos mal. ¿No es cierto? Entonces pedimos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, si usted se ve, o yo, nos vemos corto de sabiduría, que yo creo, por lo menos que en mi caso, necesito más sabiduría de lo alto. Yo y usted, cuando pedimos sabiduría de lo alto, estamos orando en la voluntad de Dios, porque dice que Él la da abundantemente y sin reproche. ¿No es cierto? Pero hay una condición, hay una llave para que el Señor dé la sabiduría. ¿Cuál será la llave? Lo que dice el versículo 6. Dice, pero pida con fe. Pero pida con fe. El envío de esa sabiduría de lo alto está listo, tiene su nombre. La etiqueta ya está en el cielo, tiene el nombre suyo. Está listo, pero la condición para que nos sea dada esa sabiduría que nos va a llegar de forma abundante es pedir con fe. La Biblia también dice claramente en la Carta de los Hebreos, en el capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ve? Entonces la fe es fundamental en la vida del creyente. Es para hacer un mensaje especial acerca de la fe. Es fundamental. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo en Abacuc, que el justo por fe vivirá. La Biblia dice en una de las cartas del apóstol Pablo que nosotros no andamos por vista, sino ¿cómo andamos? Por fe. ¿Y qué es lo que es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, según el versículo 1 de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11. ¿Bien? Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Ve? Entonces usted puede decir, sí, sí, yo he pedido sabiduría, pero lo que pasa es que no me llega. Estaremos pidiendo con fe. Dice, pero pida con fe. Y como que confirma lo que está diciendo, porque dice, no dudando nada. Entonces, la duda es enemiga, ¿de qué? De la fe. De la fe. ¿A usted no le ha pasado a usted que usted está orando, y que usted a lo mejor ha dicho en algún momento, no, pero es que oro y oro, y parece que Dios no me escucha? ¿Qué es lo que es eso? ¿Es fe? Oro y oro, y no, ya no sé si seguir orando. Porque parece que Dios no me escucha. Entonces, ahí ya la respuesta se puede estar viendo amenazada. Pero, ¿por qué? Por la duda. Entonces, si usted y yo vamos a pedir sabiduría, tenemos que pedirla con fe, no dudando. La voluntad de Dios es dárnosla. Mire, y dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La onda del mar, ¿sabe lo que pasa? No tiene ninguna estabilidad. La onda del mar, ¿para dónde va? Acá dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ve o no? El que duda, hoy día está acá, en cierta posición, pero más ratito ya está por allá. Y mañana está por allá. ¿Ah? Porque duda. Entonces, la duda es un enemigo para recibir lo que Dios tiene para nosotros preparado. Por eso es que es importante la fe. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que también hay una comparación espectacular en la escritura, en el libro de Hebreo, que señala la confianza, la compara con un ancla. ¿Ustedes han visto los barcos? Por lo menos en las películas. Cuando quieren estabilizarse en cierto punto, ¿qué es lo que hacen? Tiran el ancla, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el ancla? Los dejan un punto. ¿Verdad? Entonces, a eso se asemeja la confianza. Y la confianza también es un sinónimo, vamos a llamarle así, de fe. Si yo le estoy pidiendo al Señor, yo le estoy rogando al Señor que me dé sabiduría, Él quiere que yo le pida con fe. Sin dudar, me la querrá dar al Señor, pero ¿me la va a dar al Señor? ¿Ve? Y la duda, cuidado, porque ¿dónde se genera la duda? ¿Dónde está la lucha principal del Hijo de Dios, de la Hija de Dios? Está en la mente. Usted va a pedir, yo creo que ya el acto de orar es un acto de fe. Pero el acto de recibir también, para recibir, si el Señor nos quiere dar, si el Señor se deleita. Solo quiero decir con esa frase, en escuchar nuestras oraciones, pero también en que nos movamos por la fe. Por eso que hay un hombre que se ganó un título en la Escritura de ser amigo de Dios. Pero ¿por qué? Porque se movió por fe y no solamente ese título, sino que también el título de padre de la fe. Cuando todas las circunstancias le decían que no era posible, Él seguía creyendo, Él seguía confiando. Pero ¿sabe qué? Él se seguía moviendo por fe. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Porque el que duda, mire con lo que lo compara, dice que se compara, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y después dice, no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna. Miren, miren, aquí se abrió más. No dice que recibirá sabiduría. ¿O dice eso? Dice que no piense que recibirá cosa alguna, no solamente sabiduría. Gloria a Dios. Que tremendo esto, ¿eh? Usted está esperando algo de parte del Señor, usted está con alguna petición, usted está orando. ¿Estará pidiendo con fe? ¿No dudando? Ay, no sé. Uf. Veo, ¿no? No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Eh? La fe es el combustible que nosotros necesitamos. Pero esa fe viva que dice esta misma carta de Santiago. Porque habla de la fe con obras. ¿No es cierto? Más adelante lo podemos ver. Habla de la fe sin obras. Habla de la fe sin obras. ¿Sabe lo que dice? Que la fe sin obras es muerta. Entonces, hay una fe que no tiene resultado. Hay una fe que no tiene efectos. Y esa fe no agrada al Señor. No agrada al Señor. Es una fe muerta. Es una fe muerta. Es una fe que nos ve fruto. Pero hay una fe que es una fe que va acompañada por las obras. ¿Ve? Entonces, que nos quede bien claro en esta hora. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué petición tiene usted? Oiga, esto es maravilloso. Poder comprenderlo. Poder analizarlo. Poder meditarlo. ¿Por qué? Porque mire a lo que va a desembocar acá la palabra del Señor. Porque nos va a llevar a otro escenario. Que es el resultado de lo anterior. Lo que dice ahora. ¿Sabe cómo lo denomina la palabra? La Biblia dice que ese tipo de personas es, dice el hombre, que también puede ser una mujer. Dice, el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. ¿Ve? Ahí llegamos. Llegamos aquí de lo anterior. El Señor, fíjese, que el Señor quiere hacer una obra completa. Lo dice la palabra. Que el Señor quiere que nosotros seamos sabios. Tomemos decisiones sabias. Y para eso nos da la sabiduría. Se lo cuento, gratis. Es gratis. Free. Está disponible. Pero hay una condición. ¿Qué condición? Pedir con fe. No dudando nada. Y dice, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es arrastrado de un lado para otro. Y después, ¿qué es lo que dice? Que esa persona, ese tipo de persona que es incontante. Ese tipo de persona que pide, pero está ahí. Es que no sé, no sé, no sé. Y no sé. Usted le pregunta algo y no sé. ¿Y usted cree que el Señor le va a responder su oración? No sé. ¿Ve? Duda. Dice que esa clase de persona no piensen que van a recibir cosa alguna del Señor. y sabe y dice y lo califica y aquí está también para nosotros el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe qué? Es como una mente dividida. Es el doble ánimo. Una mente dividida. Está en una cosa y está en otra. Es una mente es un corazón es una vida que tiene fe pero también tiene incredulidad. ¿Se da cuenta o no? Ese es el doble ánimo. No se puede decir que no tiene fe porque tiene fe pero también tiene incredulidad. ¿Y sabe cuánta gente hoy día lamentablemente producto de este problema producto producto de su inconstancia producto de su doble ánimo? ¿Cuántas personas a veces en una reunión son capaces de rendir su vida al Señor? Y si hay que pasar adelante pasa adelante y decir Señor aquí estoy cuenta conmigo quiero servirte sin embargo termina esa reunión y ya están dudando. Sin embargo termina ese momento ese momento lindo y ya están ahí uy no sé si lo habré hecho bien. ¿Cuánta gente a veces nosotros tenemos la posibilidad de escuchar conversar gente que tiene lindos propósitos lindas ideas para hacer en las manos del Señor pero después se van al otro lado después ya no saben ya si Dios los puede usar o no los puede usar. hemos escuchado tanto a través de los años de gente que tiene lindas intenciones no yo quiero hacer esto y aquí para el Señor y esto y esto otro ¿no es cierto? pero después ¿qué pasa? no hacen nada entonces son personas que califican en esto doble ánimo doble ánimo son personas de alma dividida de mente dividida tienen un poco de fe pero también tienen incredulidad entonces eso no le agrada al Señor no le agrada al Señor el Señor no quiere y el Señor sabe lo que le agrada sabe cómo usted puede vivir agradando al Señor viviendo por fe porque de partida nosotros creemos en un Dios que no vemos eso ya es fe Jesús mismo dijo bienaventurado ¿no es cierto? bienaventurado aquellos que no han visto y han creído ¿ve? entonces nosotros no hemos visto a Dios o alguno puede decir que si lo ha visto nosotros no hemos visto a Dios pero nosotros creemos en Dios ¿a través de qué creemos en Dios? a través de la fe ¿sí? a través de la fe ¿usted por qué vino aquí hoy? por la fe porque usted vino acá a agradecer usted vino acá para recibir más de Dios para acercarse más de Dios para venir a buscar una palabra de Dios entonces la buena noticia es que si hay alguien de doble ánimo la buena noticia es que el Señor es poderoso para hacer de nosotros personas que se alineen conforme su corazón que no creamos un poco y seamos incrédulos otro poco que no seamos como las ondas del mar oiga ¿se ha fijado usted que a veces hay gente que no solamente quiere arreglar la iglesia sino quiere arreglar el mundo tienen ganas y hablan lindo pero lamentablemente producto del doble ánimo después sabe que todo eso ahí queda que después usted tiene que andar echándole nasta a la gente para que ande usted tiene que seguir después hablándole fe pero por eso dice la Biblia que tales personas son como las ondas del mar para donde va el viento van son inestables y está bien quizás para la gente que recién está conociendo al Señor porque son bebés espirituales usted se ha fijado como son los niños los niños a veces quieren una cosa después no la quieren quieren el juguete después lo rechazan son niños pero una persona que ya lleva tiempo sirviendo al Señor que ya lleva tiempo congregándose sabe lo normal que debería ocurrir que vaya creciendo espiritualmente lo demás que debería ocurrir que ya no haya que ir a buscarlo a la casa eso es para los bebés para los niños lo normal que debería ser que la persona ya sepa cuáles son sus deberes porque cuando usted y yo éramos niños nos iban a dejar a la escuela ¿no es cierto? algunos van a pie otros los vehículos otros le pagan furgón hay que ir a dejar al niño a la niña a la escuela porque son pequeños pero después ya cuando crecimos un poquito cuando ya podíamos a lo mejor tomar solo la locomoción ya los padres nos empezaron a dejar y a entregar más responsabilidad ¿no es cierto? esa es la vida normal del ser humano espiritualmente es similar espiritualmente se parece ¿ve? si usted quiere crecer si usted quiere avanzar en el conocimiento del Señor si usted quiere ser lo que el Señor diseñó que nosotros fuéramos una de las cosas que tenemos que hacer si estamos siendo infectados por este doble ánimo es comenzar hoy día mismo a ponernos en las manos del Señor si Señor yo no quiero estar ahí creer tener un poco de fe y tener un poco de incredulidad yo quiero tener una fe que te honre una fe que te agrade Señor yo no quiero estar no sé un día queriendo ganarme la ciudad entera para ti y al otro día sentirme por el piso hay que tener una estabilidad ¿cómo se logra esa estabilidad? viviendo por fe ¿se acuerda que el propio Señor Jesucristo dijo el que tuviera fe como un granito de mostaza hay hasta canciones ¿no es cierto? y la sabemos todos si tuviera fe como un granito de mostaza ¿cierto? esa fe ya tiene resultados pero esa fe del granito de mostaza ¿sabe qué? es un punto de inicio no es para que se quede toda su vida acá este paso por la tierra con la fe como un granito de mostaza sino que para que esa fe vaya creciendo vaya avanzando ¿ves? para ir madurando para que cada día en nosotros se vaya perfeccionando el carácter de Cristo ¿cuánta gente que a lo mejor está escuchando en este minuto por la radio? está justamente enfrentando esta situación su problema es el doble ánimo su problema es que hoy día sí hoy día sí quiero servirte Señor hoy día sí estoy dispuesto Señor lo que tú me mandes Señor pero ya mañana no sé ya mañana estoy ahí con la inquietud ya mañana no estoy seguro mañana no sé tengo que ver déjeme verlo no que seamos personas nosotros que vayamos madurando que vayamos siendo personas que vaya creciendo en la fe usted se podrá preguntar si me interesa cómo puedo hacerlo cómo puedo crecer en la fe sabe la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír qué cosa la palabra de Dios mientras más usted se metan en la palabra no para hacerse cabezón sino que para aprender sabe que usted va a comenzar a obtener más fe cómo puedo obtener más fe juntándome con gente de fe se ha juntado se ha fijado usted que hay gente oiga que llega a dar gusto hablar con ellos hay gente que a lo mejor está atravesando alguna crisis alguna enfermedad oiga y usted dice oiga pero cómo puede estar así como está con todo lo que está viviendo gente que tiene fe yo sé que el Señor me va a sacar de acá yo sé que el Señor me va a ayudar porque la palabra dice ve júntese con gente de fe ejercite la fe aunque sea pequeña pero haga ejercicio de fe el congregarse es un ejercicio de fe el orar es un ejercicio de fe el vivir conforme lo que la palabra nos enseña nos dice que debemos hacer es hacer ejercicio de fe y así la fe va creciendo la Biblia dice lo dice claramente porque alguien puede decir no sé si tengo fe mire hasta ese nivel de duda en realidad no sé si tenga fe le ha pasado usted alguna vez no sé si tenga fe sabe la Biblia dice que a cada uno nos ha sido dada una medida de fe cada uno de nosotros tiene una medida lo dice la palabra entonces si usted crea la palabra bien está haciendo ejercicio de la fe todos tenemos una medida de fe pero esa fe tiene que ir creciendo esa fe tiene que ir avanzando esa fe tiene que ir madurando esa fe tiene que ir aumentando para que no seamos personas de doble ánimo cuánta gente a veces se queda hasta en su casa con la posibilidad de servir ir al Señor porque hay gente que no puede congregarse hay gente que está enferma hay gente que en esta misma hora está internada en un hospital hay gente que está postrada no pueden congregarse como usted y yo podemos hacerlo pero cuánta gente sí puede está sanita por fuera pero enfermos por dentro personas de doble ánimo que un día estuvieron en un punto pero sabe eran personas indecisas eran personas con mente dividida que no nos pase eso a nosotros que no estemos hoy día mismo acá un poco acá y un poco allá con la duda no no Señor ayúdame para yo no ser un hombre de doble ánimo una mujer de doble ánimo porque fíjese el resultado que tiene ser una persona de doble ánimo dice que es incontante es incontante y la incontancia afecta a la iglesia usted puede decir no no creo afecta las personas de doble ánimo usted no puede confiar una responsabilidad en una persona de doble ánimo ni siquiera pedirle que abra las puertas del templo porque hoy día quiere hacerlo y ya mañana no sabe o le va a decir que no hoy día sí quiere trabajar pero mañana no sabe ve dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante no solamente en lo del en lo del Señor en la obra del Señor sino que dice la Biblia que es inconstante en todos sus caminos en todo lo que hace y eso es peligroso es peligroso eso es peligroso en la familia claro hoy día no sé las personas que están enamorados enamoradas que es inconstante hoy día ama y mañana ya no está seguro o no está segura es peligroso sabe me gusta lo que dice el profeta Isaías porque habla justamente de las personas que son definidas porque esas personas sabe el Señor las bendice esas personas que tienen convicción decisión esas personas esas personas que saben lo que quieren que saben lo que necesitan que saben y buscan agradar al Señor esas personas sabe el Señor las bendice de una forma especial mire dice el libro de Isaías en el capítulo 26 versículo 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera aquí no hay doble ánimo no hay doble ánimo dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera sabe por qué nos dice la palabra porque en ti ha confiado eso es lo que nosotros necesitamos ser definido eso es lo que nosotros necesitamos perseverar en el Señor mirar al Señor dice otra versión Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él ya dijimos que la fe es igual a la confianza cuando usted confía en el Señor más allá de lo que estemos pasando más allá de lo que estemos atravesando si usted confía en el Señor usted sabe que la Biblia dice y garantiza completa paz completa paz lo dice la Escritura que el Señor dará completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera otra traducción dice al de carácter firme ¿ve o no? al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía es el problema de la gente de doble ánimo porque confían a medias ¿sabe? podríamos decir que el doble la persona de doble ánimo es una persona que medio cree junte las palabras cree a media es una persona mediocre medio cree cree a media tiene fe pero también tiene incredulidad y usted y yo hemos sido llamados por el Señor para nosotros ser personas de fe somos personas llamadas por el Señor para para predicar anunciar el reino de Dios Jesús dijo venga a tu reino que nosotros seamos de esas personas que anunciemos el reino del Señor ¿ve? pero para eso necesitamos tener fe para eso necesitamos tener un carácter firme tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti todos los que concentran en ti sus pensamientos que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude para nosotros no ser personas de doble ánimo que el Señor nos ayude para el tiempo que el Señor nos tenga aquí en la tierra nosotros sabe invertir nuestra vida queriendo agradar al Señor si por ABC motivo hay con nosotros personas en este momento que a través de los años se han equivocado han sido personas de doble ánimo y ese doble ánimo hoy día los tiene lejos del Señor sabe yo no quiero desperdiciar este momento para decirles que hoy es el día propicio oportuno para volver al Señor para hacer paz con el Señor hoy es el día oportuno para dar ese paso de fe por eso quedó la mujer de flujo de sangre ahí en las páginas de la Biblia era una persona que se dijo dentro de sí si sólo tocara el borde de su manto yo sería sana todo era un lindo proyecto pero esa fe se activó cuando ella comenzó a dar los pasos para acercarse y abrirse pasos para llegar al Señor no importa el pasado más importa el presente que cambia el futuro por eso si hay alguna de esas personas que me está escuchando a través de la radio o siguiendo en cualquier lugar a cualquiera de cualquiera de los medios que Dios nos ha permitido estar hoy es el día propicio oportuno hoy es el día para hacer paz con el Señor hoy es el día para decir Señor mira yo viví yo fui una persona la verdad doble ánimo fui incontante yo te prometí servirte yo te prometí entregarte mi vida yo te prometí rendir mi vida y mi familia para ti no he cumplido hoy podíamos conversar con un hermano a través de una radio y él hablaba del tiempo y decía hay que esperar el tiempo de Dios para ciertas cosas y hay una confusión en eso porque lo correcto es que para buscar a Dios hoy es el día este es el tiempo mañana no sabemos la Biblia dice si hoy oyeres su voz no endurezcáis vuestro corazón la Biblia dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado hoy es el tiempo para eso hoy es el tiempo hoy es el tiempo de hacer paz con Dios me escribía una persona en estos días una auditora de la radio y decía de una persona que es parte de su familia que dice que está esperando el tiempo de Dios que sirvió al Señor a lo mejor fue también una persona de doble ánimo para eso el día es hoy porque cada día representa una oportunidad porque la vida no es nuestra si el Señor viene por nosotros hoy que nos encuentre en paz con Él que nos encuentre haciendo su voluntad que nos encuentre ejercitando la fe y que no nos encuentre a lo mejor estacionados ahí con el doble ánimo porque un poco de fe y un poco de incredulidad eso no le agrada al Señor y poderoso es el Señor para transformar para cambiar cada vida cada corazón hoy día mismo en este mismo momento y por eso vamos a elevar juntos una oración al Señor yo le invito por favor que se ponga de pie y que juntos levantemos un clamor por nuestras propias vidas pero también por quienes hoy día están sufriendo este virus llamémosle así del doble ánimo pero poderoso es el Señor para que podamos vivir alineados con el Padre en el poderoso nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra porque tu palabra es poderosa para sanar Señor cualquier tipo de enfermedad espiritual tu palabra es poderosa para cambiar realidades Señor tu palabra es poderosa para dar vida a los muertos si hoy día Señor alguno de nosotros está experimentando esto de ser doble ánimo Señor un poco de fe un poco de incredulidad Señor que en esta hora tu Espíritu Santo pueda ser esa obra maravillosa de alinearnos Señor contigo Señor tu palabra dice que debemos vivir como sabios tu palabra dice que nos enseñe a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría no hay nada más importante en esta vida Señor que vivir agradándote que vivir Señor de acuerdo a lo que tú nos has enseñado y que si tú Señor vienes por nosotros nos encuentres haciendo tu voluntad oro Señor por cada una de las personas que en distintos lugares nos sintonizan a través de la radio Señor o nos ven también a través del internet para pedirte Señor especialmente por esas personas que han sido afectadas por el doble ánimo Señor esas personas que incluso hoy día ya determinaron Señor hasta quizás tomarse un tiempo Señor para alejarse de ti Padre los días no son buenos los días son malos Señor el tiempo se está cortando por eso que tenemos que estar a cuenta listos preparados Señor para nuestro encuentro contigo glorioso Espíritu Santo en tus manos estamos y gracias te damos Señor porque tú no trabajas a media la obra que un día comenzaste las vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo te damos gracias Dios en el poderoso nombre de Jesucristo por quien oramos Señor y en quien creemos que recibiremos también la respuesta tuya Rey amado Amén y Amén Amén